hola bienvenidos bienvenida ante todo feliz año nuevo espero que lo hayan pasado bien en el año pasado y que este comienzo de año empiece con buen pie nada vamos a hacer hoy un pequeño vídeo a petición de algunos suscriptores que tienen dudas sobre este volante el volante suzuka will lt 3 cómo configurarlo en el gran turismo sport en la playstation 4 estamos hablando en la playstation 4 vamos a quitarle un par de dudas que tienen voy a explicar lo mejor que pueda aquí con la cámara que se vea bien el volante y el juego también que se ve ahí y comparemos lo que es el menú con la configuración espero que les sirva y si también estás tú con este volante y no sabes cómo configurarlo aquí viene una pequeña guía para que veas que no es nada difícil lo primero decirle que la palanca de cambio en el gran turismo sport no se puede configurar viene de tal forma que cuando tú conectas el volante ya las marchas ya sirven y no puedes cambiarla a secuenciar sólo en h entonces la caja la caja de cambio en este juego sale automático puedes cambiar primera con primera segunda con segunda es decir en cambio en h no puedes usar secuenciar para usar secuenciar tendrías que hacerlo con las levas así que ahora nos vamos al menú vamos a ver un poco cómo va esto y a ver si le quitamos ya esas pequeñas dudas yo ya lo había explicado en varios vídeos pero hoy voy a hacerlo específicamente de esto vamos al menú nos metemos aquí en el simbolito de gran turismo opciones y nos vamos a mando una cosa que quiero decir es que este mando no lo detecta como si fuera un fr tech no lo detecta como truth master 3 de 300 el rs este turn master de aquí ya puedes configurar este de aquí o este de aquí o alguno de otro de por aquí no te va a coger la configuración la configuración de este volante en concreto es como si fuera un truth master 3300 pasa en muchos muchos juegos de la playstation 4 cuando configura este volante lo detecta como si fuera eso el truth master 3300 así que nada nos metemos dentro y aquí tenemos toda la configuración que se puede hacer como ven no está la palanca a cambio la palanca a cambio olvídense es funciona realmente sin ajustar nada así que si te interesa hacerlo con la palanca a cambio la dejas puesta en el volante que no te interesa no la conecte o no la use simplemente y lo haces con las levas las levas de aquí entonces aquí en la primera de todos está el l1 que el l1 es tanto este botón como la leva este volante lo que tiene es que el l1 lo tienen aquí y lo tiene como la leva no es este l3 y este l1 no ambos son el 1 es decir que lo que pongas aquí va a pasar aquí también igual con el r1 el r1 lo tenemos aquí y en la leva también es el r1 no hay que confundirse con eso entonces yo lo tengo configurada de tal forma que en las levas y en estos botones de aquí porque es lo mismo tengo bajar o subir marcha lo tenemos aquí que ustedes quieren cambiar esa función simplemente le dan con la x despliegan y cambian las otras funciones que tiene aquí es muy sencillo de configurar yo pues lo tengo así le voy a enseñar la configuración para que lo vean tenemos que esto de aquí que son las levas es para hacer los cambios secuenciales de subir y bajar marcha porque porque hay coches que tienen séptima marcha con los cambios esto sólo tiene hasta la sexta si quieres cambiar la séptima te vas a ver un poco difícil porque no le voy a meter la séptima con la palanca a cambio cuando eso ocurra le damos a subir marcha cuando ya ya hemos puesto la sexta con la palanca a cambio le damos subir una marcha y ya la tenemos aquí eso me pasaba a mí al principio no lo sabía y habían coches que forzaba forzaba y yo notaba que en sexta todavía iba muy revolucionado cuando cambié a cambios secuenciales con la leva es cuando me di cuenta que realmente ahora sí cuando le das una más sube a séptima y ahora si van los coches mejor así que yo les recomiendo que pongan subir y bajar marcha en las levas y deje la palanca a cambio también para hacerlo manual pero ambas que estén las dos así puedes con las dos funciones hace tanto un cambio aquí como aquí no hace falta estar cambiando la configuración ya queda así vale después tenemos la vista trasera la tengo con el l2 aquí este botón que está aquí detrás es la vista trasera y he puesto el cambiar vista del coche con el r2 este de aquí con este de aquí de atrás hay otro botoncito detrás del volante aquí que aquí está el cambio de vista con el triángulo pues le he puesto los cuatro intermitentes aquí para alternar las luces este es una ráfaga de luz para destellarle la luz cuando se te acercan mucho que se te aprieten un poquito que se aparten y este de aquí es el freno mano el freno mano también de default lo tenemos la palanca a cambio hay un botoncito aquí un interruptor que es el freno mano pero si lo quieres tener más a mano lo tenemos aquí también tanto aquí como aquí va a frenar el freno mano así que lo mismo tanto uno como otros funcionan yo lo tengo aquí porque al conducir le das aquí y es más rápido a veces por lo uso aquí según los juegos que si es de rally lo tengo aquí porque al mismo tiempo que cambio le doy aquí al freno mano en el interruptor que está la palanca a cambio y es más cerca vale seguimos por aquí tenemos opciones que es para el pause para el menú el home es para salir del juego el botón pro esto es un botón muy muy bueno para que quieren el botón pro ahora lo voy a explicar para que ya lo entiendan de una vez el botón pro sirve para programar algunos que otros botones del volante cosas que otros volantes que yo tengo no hacen esto si este volante nos permite cambiar las funciones tanto del l1 el l2 lo que son las levas y el freno mano también cambia lo que es acelerador freno y embrague podemos cambiar las funciones del embrague y ponerlo como freno o como acelerador todo esto con el programa ahora vamos a ver cómo se hace del programa primero vamos a salir del menú que ya hemos visto que así van cambiando las funciones del botón cuando ya lo tengan todas sólo tenemos que aceptar y ya tenemos programado lo que es el volante le damos marcha atrás a todo ya lo dejamos ahí bien preparado bien vamos a hacer la función del prom el pro está aquí es para programar vamos a cambiar por ejemplo yo tengo en los juegos que el freno sea en el embrague y no en la palanca del freno que está en el medio para que tenga más distancia entre pies y pies pues lo ha puesto el embrague yo como no uso el embrague para jugar a estos juegos hay algunos que sí pero éste no me gusta jugarlo con embrague lo hago el embrague automático entonces el embrague lo voy a usar como freno vale ahora cuando nos metamos el juego vamos a hacer el cambio de esta función pero antes voy a decirle lo de la sensibilidad algo que también tienen dudas la sensibilidad es muy fácil de hacer para cambiar la sensibilidad de este volante tiene tres sensibilidades tiene la floja media y alta yo le recomiendo porque este volante tiene mucho mucho punto malo de giro tiene muchos puntos muertos entonces lo que les recomiendo es que lo ponga al mínimo como se pone al mínimo pues simplemente le damos al botón pro parpadea el intermitente y le damos a la palanquita de la cruceta hacia abajo con esto tenemos el mínimo sensibilidad mínimo que quería cambiar la media le volvemos a dar a pro parpadea el intermitente y le queda la sensibilidad media que la quieres muy 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 sensible le damos al pro y hacia arriba y ya queda la sensibilidad a tope ser súper sensible yo no yo la pongo al mínimo entonces le damos a pro y hacia abajo perfecto ahora vamos a meternos en una carrera y ver cómo hacemos lo de cambiar el embrague por freno y el freno por embrague algo muy sencillo de hacer y muy práctico yo es que hay juegos en el que no hay posibilidades de hacer eso hay juegos en el que tú puedes poner que el embrague sea el freno en el mismo menú del juego hay juegos que no pues en este caso no lo hace pues lo vamos a hacer con el volante vamos a meternos en una carrera primero nos vamos a arcade da igual la que sea es simplemente para que lo vean esto solo es todo para que lo vean manual ahí está esto da igual que sea así esperamos a que cargue y ahora vamos a hacerle eso todo vamos a ver las funciones también del volante como está configurado para que veas que es muy sencillo va arrancando ahí está tarda bastante en cargar estos juegos pero al final cargas me imagino que la playstation 5 estos tiempos de carga son nulos que son más rápidos bien antes de hacer todo vamos a irnos a la ruedita esta de aquí para configurar algo más me han comentado que se le va mucho las curvas a los coches entonces hay que el ángulo muerto hay que regularlo un poquito vamos a ayudarnos con las ayudas que tiene aquí el juego le ponemos transmisión manual en control de tracción lo vamos a dejar en tres porque cuanto más tracción tenga más pierde velocidad es decir no le pongan mucho control de tracción si una pequeña ayuda con este volante yo con el otro no le tengo la tracción sino ya lo hago al mínimo para hacerlo más real pero con este volante que se va mucho es mejor ponerlo a tres es como yo lo tengo personalizado ya cada uno cada cual hace sus comprobaciones y ven cómo se maneja mejor vale tengo el indicador de freno activado para ver cuándo hay que frenar el indicador de combustible en la estabilidad la tengo ahora mismo activada pueden desactivarla pero con este yo le recomiendo con este volante que lo tengan activo porque si no el coche se le va a ir mucho en contra volantear bastante fuerte para que nos ayude a que no contra volante mucho el coche recomendado para este volante en concreto el sistema abs lo ponemos en defecto y ahora nos vamos a los ajustes detallados que dentro de él tenemos varias cosas que hacen la sensibilidad aquí está lo del punto muerto y todo eso lo voy a poner en dos ustedes van probando yo lo tengo en dos lo pueden poner un poquito menos la torsión en uno y la sensibilidad del retorno de fuerza le recomiendo que lo pongan altito un 6 está bastante bien ustedes van haciendo pruebas que se le va mucho el coche aún le dan o más o menos yo lo tengo ahí le pueden poner más pero yo en 6 lo tengo bastante comprobado que va bien igual aquí la torsión le pueden cambiar a 10 pero la torsión le dejo el mínimo y la sensibilidad también yo tengo un dos casi a mitad de lo que es ni más ni menos menos a mediados vale hasta aquí los ajustes y ahora ya nos vamos a la carrera y vamos a ver bien las funciones habíamos dicho que el freno lo tenemos en el freno vale de momento lo tenemos en el freno vamos a frenar en el piso en el freno vamos a que vean el pedal del freno el del medio frenamos y se frena vale ahora vamos a hacer el cambio del freno para hacer el cambio del freno le damos al botón pro la lucecita parpadea y ahora solo tenemos que pisar el embrague y después el freno deja de parpadear la luz y ya lo tenemos ahora si se fijan voy a pisar el freno el coche ahí mismo está frenando verdad pero también frena con el embrague tenemos tanto uno como otro que frena lo ven ahora ya tenemos la función del embrague del freno en el embrague ahí está si freno con el embrague y acelerar con el acelerador por supuesto ahí está ahí muy bien vámonos para aquí arriba para seguir viendo más funciones vamos a dejarlo en el acelerador ahora frenamos ahí hasta ahí bien que quieren quitar que el embrague ya no sea el freno le volvemos a dar al botón pro embrague y volvemos a pisar embrague y ya queda que sólo funciona con el freno estoy pisando el embrague ya no frena ahora el freno está en el freno vale funciones que tenemos por aquí los cuatro intermitentes vamos a poner aquí con el chiquitito de atrás el cambio de imagen para que lo vean con el triángulo son los cuatro intermitentes vale aquí tenemos el cambio de luces que ahora mismo como no un circuito de noche no se ve y la ráfaga de luz tampoco se va a ver porque es de día pero si fuera de noche si se veía la ráfaga de luz el freno malo lo tenemos aquí este es el freno mano que más tenemos por aquí pues aquí es la vista hacia atrás con este de botoncito de aquí y este de aquí es bajar marcha la leva y este es subir marcha ahí subimos lo mismo es este si le damos aquí bajamos marcha ya que dijimos que este y este es el mismo botón y esta de la leva y el r1 es el mismo este subir marcha ahí está subimos con este y con este hasta séptima este es un coche que tiene séptima de marcha y aquí bajamos si ahora frenamos aquí y lo hacemos con la palanca cambio ponemos la primera va directamente a la primera si ponemos segunda va segunda tercera cuarta la quinta y la sexta como ya no tenemos más en la palanca a cambio simplemente escoger y darle un punto más y ya subimos a la séptima que queremos poner la sexta otra vez con la palanca a cambio le damos a la sexta y ya reducimos otra vez eso es lo que pasa porque la palanca a cambio no tiene sino hasta sexta vale con el volante truce master la palanca a cambio tiene hasta séptima ya sería diferente ya no tendrías que usar este sistema pero bueno esto funciona bien así el freno a mano lo tenemos aquí también como ven si aceleramos y frenamos ahí está es tanto con la palanca a cambio aquí el interruptor este que oyen aquí a ver si lo enfoco para que lo vean aquí tenemos el botón lo oyen ese es el freno a mano pero también lo tenemos aquí el botón del círculo es el freno a mano también se enciende el piloto de freno a mano cuando lo activa perfecto pues yo creo que ya aquí ha quedado ya más o menos claro los conceptos de cómo deben ajustar y cómo pueden configurar un poco el volante no tiene muchas más cosas que configurar en este juego simplemente es eso ya de por sí cuando tú conectas el volante de defecto ya por defecto está configurado no tienes que hacer nada tanto la palanca a cambio como esto ahora que quieres cambiar esto que he hecho yo aquí lo puedes hacer dentro de la configuración si no prueben a conectarlo directamente sin hacer ajuste y verán que este volante se puede jugar sin haber configurado nada perfectamente está todo exactamente igual así que nada espero que le haya servido de ayuda espero que le oriente un poquito más de cómo se configura este volante en este juego y ya haré también la configuración con el truce master t 248 es diferente a este de aquí pues tiene otra configuración porque la distribución de los de los botones es diferente hay que ir al menú y no se puede regular con este volante sino con el otro así que veremos dónde se hace así es una ventaja porque cuando configura este volante y ahora te metes con el otro no tienes que perder la configuración de este si conecta este estar con su configuración si conecta el otro volante tiene su propia configuración eso es lo bueno que tiene el conectar después otro volante diferente así que nada desearles que tengan un buen comienzo de año y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima a cuidarse chao